Música Se duplica el número de migrantes irregulares llegados a las islas en septiembre de este año respecto a 2023. El Cabildo de Lanzarote ha conseguido un millón y medio de euros para la gestión de residuos en la isla procedente de los fondos Net Generation. Música Padres y madres del alumnado con necesidades especiales y enfermedades graves reclaman más recursos a educación. Música El Cabildo habilita una página de Facebook y un canal de WhatsApp exclusivo para las personas mayores. Música Las obras de remodelación del viejo césped del campo de fútbol de la ciudad deportiva siguen su curso y marchan a buen ritmo según confirman desde el Cabildo. Música 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 Continúa la saturación en los centros en los que se alojan los menores inmigrantes llegados solos a Canarias. En cuanto a las tutelas, si hablamos de menores inmigrantes estamos hablando ahora mismo de 5.400 niños y niñas en Canarias. Pero les recuerdo que nosotros menores tutelados tenemos 8.000 menores, porque tenemos los menores canarios, los menores nacionales, que están tutelados más allá de la situación de la emergencia migratoria y humanitaria que estamos viviendo. Por lo que el viceconsejero de Bienestar Social Canario, Francisco Candil, afirma que la situación en los centros de menores no es la idónea. Lo ha dicho la jueza Reyes, yo no he hablado con la jueza Reyes estos días y cualquiera que tenga un poco de sentido común y conozca cómo se funcionan los sistemas de protección de infancia, saben que estamos en una situación no solo inédita, sino realmente preocupante y grave. Y cuanto más tiempo pasa, más se van agravando, más cosas pasan. Lamentablemente, con centros que están hipersaturados, con centros que deberían de tener 30, 20, 40 menores y tienen 80, 100, 120, como ustedes se imaginarán, la situación no es la más idónea para los niños y para las niñas. Una saturación que también se debe, según Candil, al rápido crecimiento de los recursos en tan solo un año, incluso cuando les resulta complicado abrir nuevos espacios. Pasado de tener 38 recursos que atendían a los menores migrantes a tener 80 recursos que son los que tenemos en este momento abiertos. Pues ese crecimiento implica que haya dificultades en la atención, en el nivel de saturación que tienen. Insiste que la solución para esta situación desesperante que vive el archipiélago pasa por la reforma de la ley de extranjería y la colaboración a nivel nacional, dejando de lado una política partidista debido a que... Esto es una crisis humanitaria y aquí hay que hacer política con mayúsculas y saber que al final a los que estamos perjudicando, las personas que se están perjudicando, en este caso, son muchos niños y niñas que no ven bien atendidas sus necesidades y que se ven obligados a iniciar un camino que en muchos casos les cuesta la vida. En lo referente al protocolo que se sigue explica que su intención es que no se relajen los instrumentos administrativos para garantizar el bienestar del menor, como por ejemplo, con un traductor que les explique la situación y con quien puedan comunicarse, aunque reconoce que el protocolo tiene fallas. Se ha mejorado, es verdad que se ha mejorado en los últimos 20 días y desde que empezamos a exigir o se empezaron a exigir determinadas condiciones que tenía el protocolo y que teníamos que recoger, se ha ido mejorando y yo espero que ya esto signifique que empezamos a clarificar más a quién le toca a qué y cuándo tenemos que hacer qué cosa. Para repartir las responsabilidades que les corresponde a cada uno y también considera que las reuniones entre las administraciones nunca debieron pararse. Una gran noticia se ha conocido en el día de hoy y es que el Cabildo de Lanzarote ha conseguido un millón y medio de euros para la gestión de residuos en la isla procedentes de fondos Next Generation. Bueno, nosotros presentamos esa propuesta donde desglosamos en varias actuaciones. Las actuaciones consisten principalmente en vías composteras, vías de hacer unos talleres de formación y también de compras de material, como principalmente de lo que son esos contenedores que hoy los ayuntamientos tienen que tener la obligación para gestionar lo que es el bioresiduo y también focalizado en la parte turística principalmente. A su vez se ha tramitado a través del área de turismo del Gobierno de Canarias y no solo los siete municipios se verán favorecidos, sino que también... ...de una manera muy especial a la isla de la Graciosa. En la isla de la Graciosa vamos a focalizar la gestión, a ver si somos capaces, de todo lo que es el bioresiduo que se genera allí, de poderlo gestionar a través de biocomposteras. De esta manera el Cabildo, liderado por Osvaldo Betancor, consigue materializar partidas económicas para no perderlas y trabajar así hacia una isla más sostenible, más limpia y mejor acondicionada a las exigencias medioambientales del presente. ¡Gracias! ...en el mandato de Dolores Corujo en el Cabildo, cuando se construyó el mayor hotel de Canarias en Playa Blanca. Armengol señaló a los medios de comunicación que las políticas restrictivas en el control del crecimiento pioneras en España han sido positivas para Baleares. Este es el debate no del futuro, sino que es el debate del presente. La realidad es que territorios tan frágiles y limitados como son archipiélagos, como son islas, que tienen un patrimonio que es incalculable de valor, tanto ambiental, como paisajístico, como cultural, tiene que estar su modelo económico muy ligado al equilibrio entre lo que es una actividad turística que es intensiva, con un bienestar del residente, con también un derecho que es fundamental, que es que el residente pueda vivir en su isla. Defendió la ecotasa, ese impuesto polémico que grava la estancia del turista en la isla y que el Partido Socialista de Canarias también exige en las islas, pero que no se atrevió a poner en el anterior mandato con Ángel Víctor Torres. Yo no vengo a dar consejos a nadie porque cada uno en su territorio evidentemente es el que tiene que decidir, pero sí que nosotros tuvimos, cuando decía, medidas, algunas de ellas valientes, algunas complejas. Una fue poner el impuesto de turismo sostenible, que ya lo aplicamos en nuestra comunidad autónoma. Ahora ya no le discute nadie, pero cuando lo decidimos poner, pues bueno, teníamos diferentes voces del sector turístico y también de la derecha política que estaban en contra. Es un impuesto que ha beneficiado muchísimo a nuestra comunidad autónoma porque se reinvierte en inversiones no solo para mantener el paisaje, por tanto, las externalidades negativas del turismo para eliminarlas, sino también se invierte en construcción de vivienda pública, que es absolutamente necesario. Se invierte en proyectos de innovación, se invierte en proyectos de formación. También habló de la moratoria turística que aplicó cuando gobernaba en las Islas Baleares y que Canarias todavía está pagando decenas de millones de euros en indemnizaciones por haberse hecho mal. Una moratoria de las plazas turísticas para parar las plazas turísticas y a partir de ahí que cada plaza turística nueva tuviera que compensar con dos, o sea que por tanto se caía una. Esos son planteamientos que ya estamos ahí debatiendo. Es verdad, yo digo, el impas de ahora un gobierno de derecha ha parado muchísimas de estas cuestiones que nosotros habíamos empezado a lanzar con acuerdo social, tanto sindical como con empresarios, que eso también creo que es una forma de trabajar que nos ha diferenciado. La presidenta del Congreso de los Diputados cree que es necesaria una regulación del alquiler vacacional como ellos hicieron cuando gobernaron en Baleares, aunque con escasos resultados para abratar el coste del alquiler en las Islas del Mediterráneo que sigue disparado. Sí que creo que hay que legislar en el alquiler vacacional, sí que creo que hay que limitar el uso del alquiler vacacional porque está encareciendo muchísimo la vivienda para los habitantes y nosotros estamos en el debate, ya le digo, de decrecimiento de plazas vacacionales y turísticas en Baleares. Aumentar la calidad o decrecer en plazas no es decrecer económicamente, al revés. Crecimos más económicamente cuando obligamos a los hoteles a que cuando querían hacer una reforma tenía que ir obligado a disminución de habitaciones. Ellos tienen más rentabilidad económica, el empresario, y eso está más que comprobado en nuestra comunidad autónoma, pero el turista que viene también deja más dinero a nuestra comunidad autónoma y con menos presión sobre el territorio. A pesar de que tras ocho años de gobierno en Baleares, la socialista Armengol impulsó varias medidas tendentes a limitar, controlar y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector turístico, la Sociedad Balear castigó las políticas de izquierdas de su gobierno en las últimas elecciones de 2023 y apostó de manera clara por el Partido Popular que ganó las elecciones y gobierna actualmente en las Islas Baleares. Fue una de las grandes asignaturas pendientes de la sanidad en Lanzarote, pero la implantación hace ahora justo un año de la unidad hemodinámica en el Hospital Doctor José Molina Grossa se ha constatado como una de las grandes incorporaciones al servicio público. De hecho, las previsiones de funcionalidad han superado las expectativas. Nos quedamos cortos, te confieso, porque hicimos una estimación calculando que íbamos a atender 500 personas en un año. Al año, antes de ayer sacando las cuentas, hemos hecho 645 cateterismos cardíacos, 97 marcapasos, 3 desfibriladores, 18 angioplastias periféricas. Pero, ¿qué ha aportado exactamente la activación de esta unidad hemodinámica? Lo que pasaba antes en Lanzarote cuando ocurrió un infarto. Activábamos el código, pero trasladando al paciente hasta Gran Canaria, tenía que venir el helicóptero desde Gran Canaria, llegar aquí, recibir al paciente, trasladarlo al Hospital Doctor Negrín. Eso eran horas. Y la evidencia científica recomienda e indica que la arteria tiene que estar abierta recomendablemente en 120 minutos. De lo contrario, la utilidad de volverla a abrir se va perdiendo la efectividad, porque está abierta la arteria, pero el músculo ya está muerto. Entonces, opciones que teníamos en la isla antes de esto, los desatascadores, los trombolíticos, se llaman esos fármacos, ¿vale? La actilice, la estreptoginasa, son medicamentos que ayudan a disolver el coágulo, pero no lo hacen de la forma tan efectiva o eficaz como atravesar la arteria con una guía, dilatar con un balón e implantar un estén, que es lo que hacemos aquí ahora. El doctor Vázquez habló también de la necesidad de abandonar hábitos perjudiciales como el tabaco o el sedentarismo y la necesidad de incorporar una buena alimentación y ejercicio físico. Solicitamos dignidad, respeto al derecho de nuestros hijos de acceder a la educación en condiciones dignas. De esta manera se expresa la representante del colectivo de padres y madres de alumnos con necesidades específicas y enfermedades graves ante un nuevo inicio de curso en el que consideran no se han cubierto los recursos humanos y materiales necesarios. Hemos empezado el curso escolar sin que los alumnos puedan tener esos recursos. No solamente hablamos de los recursos en cuanto a auxiliares educativos, sino también auxiliares clínicos para el caso de los niños o adolescentes con enfermedades graves como la diabetes tipo 1, en la que sus padres no encuentran tranquilidad al saber que en los centros escolares sus hijos no están bien atendidos. La ausencia de auxiliares deriva en un calvario en la planificación de las familias. Vemos como madres continuamente están dejando sus puestos de trabajo para poder madrugar todos los días y para estar todas las mañanas pendientes mientras sus hijos están en el centro escolar para acudir a atender sus necesidades. Además, estos familiares consideran que muchos de los auxiliares no están bien formados. En las aulas en clave puedan tener maestros de taller que puedan estar formados para atender a este tipo de alumnado. Vemos como en Canarias, es una de las pocas comunidades autónomas en la que el perfil o el profesional de auxiliar educativo no pasa un proceso de oposición ni depende de la consejería. También se reclaman mejoras en las infraestructuras de accesibilidad de los centros. La falta de planes de evacuación y emergencia en los centros escolares, planes de evacuación ajustados a la realidad. Hablamos de, como por ejemplo, el Instituto Preferente Motórico César Manrique que no cumple con las mínimas condiciones de accesibilidad, no tiene un plan de evacuación ajustado a la realidad, no tiene baños, siendo algo básico, baños adaptados para el alumnado con discapacidad motriz. María Gabriela es una madre más que se muestra cansada, luchando cada año al inicio del curso por unas instalaciones y recursos educativos dignos. Un nuevo corte dejó este martes a media isla sin agua. De nuevo, los municipios más afectados fueron Aría y Teguise, aunque tampoco se libraron Tía, San Bartolomé y parte de la capital. Lanzarote venía de un fin de semana de cortes de agua también en gran parte de la isla y este martes, cuando se recuperaba la normalidad, aparecía otro problema de otra índole. Y el martes empezamos un poco a normalizar la situación, a pesar de lo crítico que estamos, nos cae de sopetón lo que es el corte que se denomina, se llama, para que la gente sepa un poco, interrumpibilidad. Pero, ¿exactamente qué significa este proceso de interrumpibilidad? Básicamente, que el canal gestión, en base al contrato eléctrico que tiene en estos momentos, está sujeta a sufrir tres o cuatro cortes de electricidad durante el año, que afectan de forma indirecta a su producción de agua porque se paraliza todo. Eso significa que desde la época de Inalsa, en el ánimo cuando haces un contrato y te quieres bonificar porque Canal Gestión es la empresa que mayor consume energía en esta isla con creces, pues a su vez los precios negocian y le dice, bueno, yo a usted le puedo coger y bajar el precio, pero sepa usted que tiene usted en el contrato lo que se llama interrumpibilidad, que en cualquier momento yo puedo parar el consumo. Que ellos dentro, como un tema ordinario, tienen dentro de su contrato de hacer dos o tres cortes al año y no comunican, sino ellos dicen, oye, hoy corto para ver si el sistema funciona. Y es lo que sucedió ayer. No obstante, este problema no es nuevo. Esto viene desde la época de Inalsa. ¿Qué hicieron cuando se hizo el contrato concesional con Canal Gestión? Se mantuvo lo que ya venía. Y desde el Cabildo se intentará mediar para buscar una solución con la compañía eléctrica. Vamos a intentar hoy hablar con Red Eléctrica España para ver esta situación y cómo podemos que esos cortes, si tuvieran que hacerlo, que esta isla está 100% siempre necesitada de agua, pero oiga, no me lo haga usted en momentos tan críticos que estamos viviendo ahora. El corte duró aproximadamente 10 horas y además se produjo otro contratiempo más a la hora de regresar la electricidad porque varios motores de las plantas desaladoras se quemaron y por eso se tardó aún más en recuperar el servicio de abastecimiento de agua. Desde ayer, 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, este colectivo de Lanzarote y La Graciosa cuentan con esta página de Facebook y este canal de WhatsApp. Para que las personas mayores estén al corriente de las actividades, los programas y servicios que desde el Cabildo se impulsan para mejorar su calidad de vida. A través de esta nueva herramienta comunicativa también se pueden resolver dudas. Para celebrar este importante día, el Cabildo de Lanzarote también lanzó un video homenaje inspirado en el poema sobre la vejez de José Saramago, donde se ha podido ver a algunos de los mayores de la isla relatar estos versos. Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importan cuántos años tengo? Equipados con la más alta tecnología, astronautas, astrobiólogos e ingenieros de la Agencia Espacial Europea regresaban al campo de trabajo en que se han convertido determinados espacios, principalmente volcánicos, de la isla de Lanzarote. El programa Pangaea, en su séptima edición, volvía en el recién terminado mes de septiembre para preparar durante unas semanas a este cuerpo de élite para futuras expediciones a otros planetas y para aprender a explorar otros mundos. El curso de formación proporciona conocimientos básicos y prácticos para ayudar a los miembros de tripulaciones a encontrar muestras rocosas de interés y restos de vida en otros planetas. El curso lleva haciendo escala en Lanzarote desde 2017 y es fruto de la colaboración entre la ESA, el Cabildo, Ijo Parque Lanzarote y el archipiélago Chinijo. Destacar que en esta edición la expedición estaba liderada por la astronauta británica de la Agencia Espacial Europea Rosemary Coogan, el francés Arnaud Prost, que es miembro de la Reserva de Astronautas de la ESA, y Norishige Karai, de la Agencia Espacial Japonesa. El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo de Canarias bajó en septiembre en 4.375 personas, un 2,68%, con lo que la cifra total de desempleados en las islas se sitúa en 158.670 personas. En los últimos 12 meses, el paro descendió en la comunidad autónoma en 11.428 personas, un 6,72%. La viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, destacó este miércoles que es destacable que el mercado laboral canario continúe evolucionando de manera favorable y que sigamos en cifras históricas de personas trabajando en las islas. Así, señaló que la cifra de desempleo de septiembre es la más baja desde febrero de hace 16 años. En total, se han registrado 62.778 contratos. León subrayó que el dinamismo del mes de septiembre se refleja en la contratación, con un 10,64% de contratos firmados más que en agosto. Esto es, 6.039 contratos más. Tras varias semanas de torneo del popular juego de cartas canario El Envite, que se ha venido desarrollando durante las fiestas del Rosario en la trasera de la Iglesia Capitalina, ayer se disputaban la final y el partido por el tercer y cuarto puesto en las instalaciones de la Filarmónica Majo y Limpio, en la Gavia de los Hormiga. El popular torneo que adquirió hace unos años la denominación Memorial Carlos el Pirigüeta, en honor de Carlos Hernández, era ganado en esta edición de 2024 por La Bocaína, un equipo que, como su nombre deja entrever, está formado por jugadores de Fuerteventura y Lanzarote. En dicha final, La Bocaína, capitaneada por Modesto Fontes, vencía al Géminis, de Manolo el del Géminis, en un apretado 3-2 tras varios tumbos en casi todos los chicos. Por otro lado, el equipo de Benito Morales, el popular presentador de Benito en la Brega, de Onda Fuerteventura y Fuerteventura Televisión, ganaba el partido del tercer y cuarto puesto al equipo capitaneado por Tomás Saavedra, que perdía de esta manera la final de consolación. Los equipos han querido transmitir su agradecimiento a David Perdomo, de la Filarmónica Majo y Limpio, por su buen hacer en la organización y por aguantar año tras año con este encuentro de amigos que para nosotros es muy importante y gratificante. La calle opina sobre si se deberían hacer más campañas para concienciar del uso del teléfono móvil mientras se conduce. Sí, estoy súper de acuerdo. El teléfono móvil no se debe usar para nada. Si acaso puedes hablar, pero tampoco es cederte mucho tiempo de tirarte una ruta de Playa Blanca a Recife hablando. Claro que no, porque es que no estás prestando atención a la carretera y eso es un peligro para ti mismo y para los que te rodean. O sea que sí, estaría de acuerdo en que hicieran más campañas. Sí, sin duda. Seguro. Ah, sí, eso sí. Eso sí, debería ser prohibido. Mételo en el portavoz. ¿Alguna vez? Hace tiempo que ya no. Por inencia, ¿no? Sí. Pero no. Y hace mucho que no. Así se encuentra en estos momentos el campo de fútbol de la ciudad deportiva, totalmente desmantelado. Las obras de remodelación del viejo césped siguen su curso y marchan a buen ritmo, según confirman desde la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote. Unos trabajos que, según lo estipulado, acabarán en enero de 2025 y se espera que el campo esté operativo a partir de febrero o marzo. Como pueden comprobar, ya hemos iniciado las obras tan demandadas de este cambio de césped y también hemos iniciado las obras de la renovación de pista de atletismo que tanta falta hacía en la isla de Lanzarote. Fue un compromiso que adquirimos con la ciudadanía. Hemos estado trabajando desde el área de obras públicas en coordinación con la Consejería de Deportes del Cabildo de Lanzarote, que lidera mi compañero Juan Monzón. Y ya, como pueden comprobar, va a pasar a un segundo plano ese césped que ha lesionado a muchos jugadores. Además del cambio de césped, también se llevará a cabo una actuación vital y quizá más importante, un trabajo de reforma en la base del campo. Además del cambio del césped en sí, se llevará a cabo trabajos en esta parte del firme que se ve ahora mismo después de retirar la moqueta. Se puede comprobar in situ, quizá no tanto en la cámara, que existen muchos socavones y ese era el principal problema por el cual se producían muchas lesiones. Desde la Consejería de Deportes que dirige Juan Monzón, se afirmó que también el riego se cambiará por uno nuevo. Y de la misma manera, la pista de atletismo sufrirá una transformación para conseguir un complejo deportivo acorde a las exigencias de los tiempos que corren. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca... Sientes el balón entrando sobre la bocina. ¡Triple! Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Radio Marca Lanzarote, 104.5 de la FM. Informática Lanzarote quiere acompañarte este verano con los mejores precios. Libros de vacaciones, material escolar, manualidades. Visítanos en Arrecife o Playa Blanca e infórmate de nuestra financiación de hasta 18 meses sin intereses. Adelántate y ahorra en Informática Lanzarote. Contigo, más divertido. Este jueves 3 de octubre cielos despejados. Las temperaturas se mantendrán en máximas de 28 grados y mínimas de 22. El viento soplará principalmente del norte, medio, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km por hora. En el mar, componente norte, fuerza 1 o 2, marejadilla o marejada. La Playa Mar será a las 2.32 y a las 14.46 y la Baja Mar a las 8.32 y a las 20.50. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife. Con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota. Contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses. Queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Se duplica el número de inmigrantes irregulares llegados a la isla en septiembre de este año respecto a 2023. El Cabildo de Lanzarote ha conseguido un millón y medio de euros para la gestión de residuos en la isla procedente de los fondos Net Generation. Padres y madres del alumnado con necesidades especiales y enfermedades graves reclaman más recursos a educación. El Cabildo habilita una página de Facebook y un canal de WhatsApp exclusivo para las personas mayores. Las obras de remodelación del viejo césped del campo de fútbol de la ciudad deportiva siguen su curso y marchan a buen ritmo según confirman desde el Cabildo. Los Cabildo de Lanzarote. 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 Gracias.